Fuertes aplausos, yo sé que venimos a una fiesta, venimos a festejar que hoy esta pareja se une delante del Señor, así que damos la bienvenida al hermano José y a su padre que ya nos acompaña, por la hora vamos a dar un liso. Resumimos también con su voz a la bienvenida, Emily Natalia Hernández Torres, fuertes aplausos. Resumimos también a quien porta a los amigos, Sofía Abigail Cruz, fuertes aplausos para Sofía. Recibimos a quien porta a los cojines, Natalia, Sofía, Munón, Pulido y Kimberly, Noemí, Pérez, la río, fuertes aplausos para esta celebridad. Ahora decimos que marcan el camino para la novia, para esta entrada preciosa de la novia. Buenas noches, bien esperamos. Buenas noches, bien esperamos. Recibimos a quien acompañe a los viajes de su proceso de agua guardada en este camino de altar, a Sudamadino, Jennifer Catalina Uchapá. Ya no hay. 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 Ya tenemos. Ya no hay. Ya no hay. Como pues ya no hay. O Sierra. Para la familia cuya. La esp我不aña, la esposa Mauricía Truso, que fortuna de sus padres, ah, chaussos pero nos vemos en linea y cosaταν una versa, santa de la forma la provisión. la vida de Dios se prepara aplaudamos su parte de la vida con Dios a morir y a Dios a un lugar grande con San Juan Juan se construye una casa con inteligencia se echan sus tiempos comer los perifinados a un mes cuantos aplausos para Dios a morir y hoy si y tu esposa puede tener la vida a la presidencia de tu esposa damos un aplauso se respeta sin cumplimiento y las autoridades civiles el matrimonio civil y como constancia de dicho acto pues yo tengo a mis manos el certificado que hace constar lo antes dicho a lo cual yo le voy a dar lectura a continuación dice de la siguiente manera el infrinscrito alcalde municipal del municipio de Barberena del departamento de Santa Rosa hace constar que el día de hoy ante sus oficios en esta alcaldía municipal contrajeron matrimonio civil José Adolfo Hernández Aguirre con Kimberly Vanessa Morales igualmente representa que al unirlos con este lazo sea una inspiración para los dos y recuerden que la santidad es necesaria para preservar su nueva familia y como familia de Dios también eso no se obtiene por medio de mutuo sacrificio y amor la palabra de Dios nos advierte no os unáis en yugo desigual y yo me complazo en decir esta tarde noche ya que este yugo no es un yugo desigual que ambos aman al salivón y que hagan de Cristo como lo han hecho hasta estos días el centro ante sus vidas entonces bendito sea nuestro Dios Todopoderoso por cuanto hermano José y hermana Kimberly han consentido de estar en el santo estado del matrimonio y en efecto ya celebrado como hemos leído un contrato matrimonial primero delante de las autoridades civiles y después aquí delante del Señor y de todos ustedes como testigos habiéndose ya y enseñado su fe por su palabra el uno al otro lo cual ha manifestado la unión de ambas padres hoy quiero invitar por favor a todos los presentes a que se pongan de pie por favor un momentito nada más quiero invitarles a que estén de pie y quiero pedirles que ustedes se pongan frente el uno al otro en esta tarde yo como ministro del evangelio los declaro esposo y esposa marido y mujer en el nombre del Padre en el nombre del Padre del Hijo y de los Espíritus así que voy a rezar el nombre del Padre y ahora todos juntos vamos a decir lo que Dios unió no nos separe el hombre ¿están listos ustedes? lo que Dios unió no nos separe el hombre todos juntos una vez más lo que Dios unió no nos separe el hombre una vez más lo que Dios unió no nos separe el hombre fuertes aplausos que el Dios unió que el Padre de nuestro Señor Jesucristo los bendiga y los guarda siempre y los bendiga juntos que el Señor en su misericordia vuelva a ustedes su rostro para bendecirles en abundancia y también es colme de tal manera de gracia y de bendiciones espirituales en este mundo vivan ustedes con santo temor y en el venidero pues disfruten de la vida eterna que Dios les bendiga a todos ustedes pueden sentarse por favor esta noche yo quiero tomarme unos minutos porque aquí estoy aquí Gracias.